Tal y como se temía, siguen llegando al país decenas de deportados desde Estados Unidos y México. Cientos de guatemaltecos buscan el famoso sueño americano. Pero dicho sueño se convierte en la peor pesadilla para algunos que tratan de llegar ilegalmente a Norteamérica. Sin embargo, no todo es color de rosa para los que logran llegar. Pues si son detenidos por la seguridad de ese país y comprueban que no cuentan con documentos legales, son regresados a su tierra natal. Guatemala registró en el 2013 la deportación de 50.221 con nacionales, mientras que en el 2014 fueron de 51.157. En lo que va del 2015, se han deportado a 4.305 guatemaltecos. De ellos, 3.741 hombres, 540 mujeres y 24 menores de edad. Sin embargo, organizaciones sociales estiman que la cifra podría superar la del 2014 al final de año. Telediario Información Actual Bueno, y es que la suspensión de las acciones ejecutivas para la reforma migratoria en Estados Unidos afectarían a más de 150 mil guatemaltecos. Actualmente en Estados Unidos viven más de 2 millones de guatemaltecos y aunque se desconoce cuántos podrían beneficiarse en definitiva con el paquete migratorio anunciado por Barack Obama de permisos laborales hasta por tres años, se estima que la suspensión temporal por parte de un juez federal en Texas causa frustración y desbarata el sueño de más de 5 millones de inmigrantes a nivel mundial y reactiva la deportación de más de 2.4 millones de Dreamers, soñadores. En el caso de Guatemala, por lo menos 150 mil serán afectados. La decisión de este juez ya la esperábamos en este sentido, que no nos termina de sorprender y lo que queda ahora es apoyar todas aquellas acciones legales que puedan tomarse, por supuesto, respetuosos del derecho interno de Estados Unidos porque es otro país y el señor presidente, estoy seguro, continuará haciendo el lobby conjuntamente con los presidentes de Honduras y de El Salvador. En el caso del DACA, es el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, este iniciaría este 18 de febrero. Los requisitos eran ingresar a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y residir continuamente desde el 1 de enero del 2010. En el caso del DACA, es el programa de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes. Este iniciaría en mayo y dentro de los requisitos estaba residir en Estados Unidos desde el 2010 y ser padre de un menor ciudadano estadounidense o un residente. El presidente es el más interesado en que su decisión no haya sido ilegal, o sea que aquí hay un compromiso del presidente también. Es por eso que ante esta esperanza proporcionan estas recomendaciones, entre ellas mantenerse informado por fuentes oficiales, estar atentos para cuando se reactive estos beneficios, recopilar sus documentos y tenerlos listos, y no acudir a tramitadores particulares, ya que el trámite es personal y un formulario tiene un costo de 465 dólares. Los inmigrantes guatemaltecos forman parte importante de la recepción de divisas en Guatemala. Por ejemplo, en las remesas familiares en el 2014 se recibió 5.544 millones y en enero de este año 407 mil millones. El envío de remesas en promedio de un con nacional asciende a 300 mensuales. Según analistas, ¿cuál podría ser las repercusiones en la economía de las familias? Técnicamente lo que se va a reducir es la expectativa que tenía el migrante de poder mandar más remesas familiares a Guatemala, porque legalmente podía hacerlo. Telediario Información Actual. Otros que se pronunciaron decepcionados por esa suspensión de las acciones ejecutivas para la migración en Estados Unidos fueron algunos diputados. Tristemente también somos ajenos a estos temas, son política interna de Estados Unidos, también soy respetuoso de la política interna y de la soberanía de cada uno de los países. No me queda más que expresar mi pesar, mi sentir, mi excepción, mi descontento con esta medida dictada por este juez. Pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por nuestros con nacionales. También nosotros como país tenemos que hacer nuestra parte para que cada vez más gente no se quede en Estados Unidos y ayudar a los que están allá definitivamente, ayudarlos, aunque sea de otra forma, ya que no podemos meternos en temas de la política interna de Estados Unidos. Bueno, y toda esta polémica migratoria surge a raíz de que un juez federal de Texas suspendió la acción ejecutiva en cuanto a la reforma migratoria que impulsa el presidente Barack Obama. Poco después del dictamen a primera hora de este martes, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo que el Departamento de Justicia apelará al fallo. La administración explicó que las órdenes ejecutivas anunciadas en noviembre del año pasado estaban dentro de la autoridad legal del presidente y que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso indicaron que funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de las leyes migratorias.